La viruela del mono es una enfermedad que ha puesto en alerta a las autoridades mundiales, tanto así que la Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró como una emergencia global. Los principales síntomas que presenta esta enfermedad, según los especialistas, son sarpullido en la piel como granos o ampollas, inflamación en los ganglios linfáticos, agotamiento, dolor de cuerpo, fiebre y dolor de cabeza, entre otros. La llegada del virus a El Salvador es inminente, consideró el epidemiólogo Jorge Panameño, pero dijo que con medidas de contención se pueden minimizar las consecuencias. Va a suceder, va a suceder, es bien difícil, no hay manera de pararlo en este momento, pero es una enfermedad que si se maneja apropiadamente con sistemas de aislamiento, según las características del paciente, se puede controlar y disminuir prácticamente a cero la circulación. Investigaciones científicas detectaron que la viruela del mono se estaba transmitiendo, en su mayoría, en hombres que mantenían relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Por ello, el epidemiólogo Alfonso Rosales recomendó que el Ministerio de Salud involucre a la comunidad LGBTI en el diseño e implementación de medidas preventivas. Y estas recomendaciones incluyen implementar una respuesta coordinada para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. De nuevo, recordemos que esta infección se está concentrando en ciertos grupos de personas. Las principales vías de contagio son la sexual, contacto directo con fluidos corporales infectados o el acercamiento físico con otra persona contagiada. Si una persona presenta los síntomas característicos de la enfermedad, los especialistas sugirieron el asistir lo más pronto posible a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación. ¿Qué es lo que se debe hacer al respecto? En este punto, la piedra fundamental en cuanto a prevención es el aislamiento. Para poder controlar esta enfermedad tenemos que identificarla. Entonces, el hecho de que se aboquen, que vayan a consultar a sus médicos, a su clínica de salud es importantísimo. Los especialistas hicieron un llamado a la tranquilidad y a no causar pánico entre la población, sobre todo porque el nivel de mortandad de la enfermedad es entre el 9 y el 11 por ciento. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.